¡Hola, hola amigos! I'm Mr. A and welcome to Kinder Mania. Hoy tengo un juego divertido para ti con los 3D shapes o solid shapes. Te mostraré algunas fotos y tienes que intentar encontrarlas. Hoy vamos a trabajar con las figuras en tercera dimensión o figuras geométricas sólidas. Tienes que tratar de encontrarlas en las imágenes. ¿Estás listo para jugar conmigo? ¡Vamos! La primera actividad, encontrar el cubo. Tienes 10 segundos para encontrar el cubo. ¡Excelente! El cubo está aquí. Tienes 10 segundos para encontrar el cubo. 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 El cubo está aquí. ¡Apuntúo el cubo! Tienes 10 segundos para encontrar el cubo. El cilindro está aquí ¡Cállate la pirámide! Tienes 10 segundos para encontrar la pirámide La pirámide está aquí Ahora, ¿estás listo para el desafío del día? ¿Qué forma solidaria o 3D es esta? Esfera ¿Qué forma solidaria o 3D es esta? Cone ¿Qué forma solidaria o 3D es esta? Cube ¿Qué forma solidaria o 3D es esta? Cilindro Cilindro ¿Qué forma solidaria o 3D es esta? Pirámide Pirámide Si te gustó este video, no se olviden de suscribirse a Kinder Manía No tem полa ¿Qué forma solidaria o 3D es esta? u